¿Qué pudo ocurrir en el accidente de avioneta de ayer? Una mujer murió en un vuelo de pruebas en Palencia y el instructor está muy grave. Son aparatos que se someten cada día a controles exhaustivos. Veremos cómo las hipótesis de la investigación barajan que un pájaro o una indisposición de los tripulantes pueden estar tras el siniestro. Buenas tardes, también les hablaremos de una de las leyes más polémicas de la legislatura, la ley de Concordia. La ruptura del gobierno de coalición ha formado extraños compañeros de viaje según el PP porque Vox y PSOE han hecho pinza para que se debata la tramitación de esta norma. Ellos no quieren hacerlo sin un informe previo del consultivo. Vox y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo con la ley de Concordia existiendo una pinza clara entre el sanchismo y Vox. Una ley meditada, una ley negociada coma a coma, palabra a palabra y ahora nos vienen con una trampilla legal que encima no les ha funcionado. Hoy se ha reunido el Consejo de Gobierno de la Junta que ha aprobado el Plan Integral del Talento. Castilla y León quiere fortalecer la universidad y acoger y retener a los mejores. Rubén Hernández. Con ese objetivo, retener el talento de Castilla y León, se pone en marcha este plan. 348 millones de euros para becas de prácticas, subvenciones para contratos formativos y ayudas también para quienes desde fuera se vengan a nuestra comunidad. Ya se han dado los primeros pasos tras el anuncio de Bimbo de cerrar la planta de Valladolid. Hoy el Comité de Empresas ha reunido por un lado con el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León y por otro con el Partido Socialista. Buscan apoyos para evitar un final trágico. El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente de Venezuela con el voto en contra del PSOE. En España el PP acusa al gobierno Sánchez de ser cómplice de un golpe de Estado y de participar en las coacciones que denunció el candidato para poder salir de su país. Las universidades continúan inaugurando sus cursos académicos. Hoy lo ha hecho la de León, una de las que previsiblemente acogerá en el futuro una facultad de medicina al igual que Burgos. La Junta respalda estas opciones y en las ciudades se respira optimismo. ¿Estáis lo zano? León y Burgos muestran su optimismo ante la posibilidad de albergar facultades de medicina. Ambas universidades están preparadas y con sus esperanzas puestas en la reunión del próximo 2 de octubre con Alfonso Fernández Mañueco. La noticia más importante para la ciudad de los últimos 15 años. Tengo que confesar que tengo esperanzas en esa reunión del día 2 de octubre. Esta tarde cambia el tiempo. En Castilla y León bajan ligeramente las temperaturas y como ven en el mapa vienen las lluvias. Las tormentas afectarán prácticamente a toda la comunidad. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al plan integral del talento. La Junta quiere apostar por dar facilidades a los investigadores y por retenerlos junto a los alumnos más brillantes. Rubén. Se trata Antonio de detectar ese talento, de mantenerlo y también de atraerlo a nuestra comunidad. Por eso este plan incluye subvenciones para aquellas personas que desde otras comunidades, desde otros territorios, se vengan a la nuestra, a las zonas rurales de Castilla y León. Son en total casi 350 millones de euros a cuatro años que incluyen también becas de prácticas o subvenciones para los contratos de formación. Estamos, dice la Junta, ante mucho más que una estrategia general. Estamos hablando de acciones específicas que tienen que ver con la mejora de la capacidad de Castilla y León de consolidar, de atraer, de generar talento. Castilla y León es una comunidad de talento, es una comunidad donde los jóvenes tienen una alta cualificación, una alta preparación, que nace desde el mundo educativo. La Universidad de León ha celebrado hoy la apertura institucional de su curso académico y en los corrillos se ha hablado hoy mucho del futuro de las facultades de Medicina, de la posibilidad respaldada por la Junta de que Burgos y León ofrezcan esta titulación. Ambas dicen estar preparadas y no esconden su optimismo ante la posibilidad de albergar facultades de Medicina. Las Universidades de León y Burgos tienen sus esperanzas puestas en la reunión del próximo 2 de octubre entre los cuatro rectores de las Universidades Públicas de Castilla y León y el presidente Alfonso Fernández Mañueco. Desde Burgos la califican la noticia más importante de los últimos 15 años y dicen que pondrán todas las facilidades para que salga adelante, al igual que la Universidad de León que hoy ha dado inicio al nuevo curso académico. Burgos tendrá en breve un grado de Medicina. Optimismo en el Ayuntamiento de Burgos y también en la Universidad de León después de las palabras del presidente de la Junta. Tengo que confesar que tengo esperanzas en esa reunión del día 2 de octubre. Porque será en 13 días cuando los rectores de las Universidades Públicas de Castilla y León busquen ese consenso sobre el grado de Medicina. En esa reunión voy a llevar la memoria que hemos estado trabajando durante estos últimos meses y voy a intentar mostrar que es un proyecto viable. Y aunque como reconocen, aún quedan pasos que dar, desde Burgos se ve como... La noticia más importante para la ciudad de los últimos 15 años. Ahora son las universidades quienes tienen que presentar un plan de estudios acreditable. La pelota está encima del tejado de la Universidad de Burgos. Y encontrar al profesorado adecuado para impartir el grado. Pues en ese primer curso tendríamos de alguna forma los recursos de profesorado para poder implantarlo cuanto antes. De momento será el próximo 2 de octubre cuando se dé el siguiente paso para saber si Burgos y León podrán contar con el grado de Medicina en sus universidades. La ley de Concordia ha generado hoy una especie de enredo en la Junta de Portavoces. Tras la ruptura de gobierno de coalición, PP y Vox tienen ahora posturas opuestas respecto a si tiene que debatirse la tramitación de esta norma. Los populares creen que no, al menos hasta que haya un informe del consultivo. Y culpan a los socialistas de haber creado una pinza con Vox. Ambos grupos coinciden en este asunto y que sí que debe ir a las Cortes. La ley de Concordia en Castilla y León no se va a tramitar, a pesar de que sí se debatirá la próxima semana. Vamos a votar en contra de esa toma en consideración porque para nosotros es necesario que esté respaldada por el informe del Consejo Consultivo. El Partido Popular asegura hoy que ese informe al consultivo es determinante para saber si la ley que acordó con Vox contraviene la normativa nacional en memoria histórica. El Partido Popular se ha metido en un lío gordo con esto. Lo que ha hecho el señor Mañoco es inaceptable con esto. Una ley meditada, una ley negociada coma a coma. El PSOE quiere también solicitar ese informe. De hecho fueron ellos quienes primero lo pidieron. El esperpento de hoy en la Junta de Portavoces y en la mesa con subsiguiente ha sido absolutamente terrible. El Partido Popular defiende con estas palabras el hecho de que Vox y el PSOE quieran debatir la ley. Se han puesto de acuerdo con la ley de Concordia existiendo una pinza clara entre el sanchismo y Vox. Para el resto de la oposición lo que ha sucedido esta mañana es... Una falta de respeto a las Cortes, a los grupos parlamentarios. Engañar a los ciudadanos. Decir que lo que era buenísimo hace seis meses, hoy no es conveniente. Y advierten de que es otro síntoma más de un posible adelanto electoral. Eso en las Cortes. Para el Gobierno autonómico también es imprescindible el informe del consultivo antes de tramitar esta ley. Su portavoz denuncia también lo que llama nueva alianza entre PSOE y Vox. Rubén. Eso es lo que defiende la Junta. Que el informe del Consejo Consultivo era indispensable y una vez que no se va a realizar por ese motivo, el Grupo Parlamentario Popular no puede votar a favor. Ese informe ha recordado el portavoz de la Junta. Lo pidió en su día el Partido Socialista, al que hoy, insistentemente, el portavoz del Ejecutivo ha situado del lado de Vox. PSOE y Vox han decidido impulsar la tramitación de esta ley sin el informe del consultivo y, por tanto, supongo yo que si se unen para impulsar la ley, se unirán para definir el contenido de la misma. Y, por tanto, si PSOE y Vox se ponen de acuerdo en el impulso de la ley, se pondrán de acuerdo en el contenido de la misma. Otro de los asuntos que preocupa es el de la planta de bimbo en Valladolid. El futuro de 200 familias está en juego. Tras el anuncio de cierre, la Junta exige a la compañía que dé marcha atrás y que ya está buscando alternativas. Hoy el Comité de Empresa ha iniciado una ronda de contactos con instituciones y partidos para encontrar apoyos y también una solución. Laura Barros. Sí, hoy ha sido una mañana intensa. El Comité de Empresa se ha reunido con el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León y, por otro lado, con procuradores socialistas. La conclusión de ambas reuniones es la misma. Todos han rechazado la decisión de bimbo de cerrar esta planta de Valladolid. Han querido mostrar su apoyo a los trabajadores y todos van a luchar por buscar alternativas al cierre de esta planta. La Junta va a activar el protocolo anticrisis de la Fundación Anclaj y los procuradores socialistas ya han informado al Gobierno de España por si tuviera que intervenir para buscar, entre todos, han dicho, una solución a este problema. La actividad en la planta de bimbo continúa con la mente puesta en las reuniones que el Comité de Empresa ha tenido a lo largo de la mañana. El alcalde de Valladolid y representantes del Gobierno regional han sido los primeros en recibirles. Y el mensaje es claro. Rechazo total y absoluto a una decisión que en este momento entendemos que no tiene una justificación. Buscarán mantener la actividad. A través del protocolo anticrisis. Y si no, Ir hacia la búsqueda de cualquier solución alternativa industrial. Porque en juego está el futuro de muchas familias como la de Jezabel, que emocionada nos cuenta su historia. Ahora mismo trabajamos mi marido y yo en la planta. Tenemos una hija de seis años. Pero son realistas. La situación, pues desde luego, no es muy a la buena. Procuradores socialistas también han escuchado hoy a los representantes de los trabajadores. Cerrar filas en torno a la Administración autonómica y poner a disposición de los trabajadores también los resultados que tiene el Gobierno central. Acogemos de buen grado el planteamiento inicial que nos brindan en cuanto a sus protocolos de actuación. Los tomaremos en cuenta y estaremos ahí batallando en ese aspecto. Se abre un periodo de consultas y aunque la empresa es la que tomara la decisión final, la esperanza es lo último que se pierde. Yo lo único que quiero es que no cierre la planta. Y voy a luchar por ello. Cuando escuchen a la empresa, decidirán si convocan movilizaciones. Este mediodía el Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. El PSOE ha votado en contra en Estrasburgo, mientras aquí ha pedido el cese del popular Esteban González Pons. Este ha asegurado que el Gobierno es cómplice del golpe de Estado de Maduro, después de que González Urrutia haya denunciado coacciones para poder asilarse en España. Edmundo González Urrutia denunció anoche que recibió coacciones en la residencia del embajador español en Venezuela antes de partir hacia nuestro país. Presiones inenarrables y de amenazas extremas. Se refiere a que le hicieron firmar un documento en el que reconoce la victoria electoral de Nicolás Maduro para poder obtener un salvoconducto y asilarse en España. Esta imagen muestra cómo lo hizo el candidato de la oposición venezolana. En el interior de la residencia del embajador español y ante la presencia de dos relevantes cargos del chavismo, los hermanos Rodríguez, que niegan el chantaje. No me obligue a mostrar las pruebas. El popular Esteban González Pons asegura que lo ocurrido demuestra la complicidad del Gobierno español con el régimen de Maduro. El Gobierno español está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. El PSOE pide el cese inmediato de Pons por estas declaraciones. Me parece tremendo que una persona como él diga esto si no es porque realmente ha perdido toda ética. El Gobierno español ha mentido. El ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión. Ocurre el mismo día en el que el Parlamento Europeo ha reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Lo ha hecho con el apoyo de populares y ultraconservadores, el voto en contra de los socialistas y la ausencia de los liberales. Alberto Núñez Feijó se ha reunido en Roma con Giorgia Meloni para tratar el tema de la migración. Para conocer, dice de primera mano, las propuestas de la mandataria para reducir a más de la mitad la llegada de inmigrantes irregulares. Asegura el líder de los populares que siempre serán respetuosos con la migración regular. Vamos a ser contundentes en evitar que las mafias que trafican con personas puedan utilizar a esas personas para hacer negocio. La política migratoria en Italia funciona y en mi país no. Pedro Sánchez ha reivindicado hoy en Moncloa, junto a Mamut Abbas, presidente del Estado palestino, trabajar en la solución de dos estados. También un alto al fuego que ponga fin a la guerra, garantice asistencia humanitaria y se libere a los rehenes. Un compromiso que ha agradecido la autoridad palestina, que además pide en Madrid una nueva conferencia de paz sobre Oriente Medio, después de la de 1991. Porque la escalada del conflicto es latente. Israel centra ahora sus ataques en el frente norte con bombardeos cruzados con Hezbollah en las últimas horas. Estos no dudan en señalar al gobierno de Netanyahu de estar detrás de las detonaciones coordinadas, que han dejado al menos 30 muertos esta semana. He hecho que el presidente israelí no ha confirmado, aunque sí que habla de una nueva fase de la guerra. Continúa el juicio por el asesinato de Juana Canal y hoy han testificado sus familiares y amigos. Han intentado en sus declaraciones desmontar la versión de Jesús Pradales y han descrito a Juana como una persona cariñosa y muy responsable con sus hijos. Familiares y amigos de Juana Canal niegan lo que afirmó Jesús Pradales en su declaración. Sostienen que Juana no era violenta, aunque reconocen que tuvo problemas de alcohol, pero ya en ese momento estaban superados. La sobrina de Juana, que estuvo en la casa después de que ya hubiera desaparecido, relata que en el domicilio donde supuestamente ocurrió todo, no olía a productos de limpieza, aunque la llamó la atención el desorden que había. Había cubiertos, entre ellos cuchillos por el suelo, cajones vencidos, muy desordenado. Absolutamente nada me llamó la atención en el baño. La casa lo que olía era a tabaco. La sobrina en su declaración también hace una crítica a la policía y le recrimina que en ese momento no investigaran más. La policía de entonces no hizo nada. Nos llegaron a decir que con esa cara de pánfilo no podía hacer nada. Uno de los dos hijos de Juana ha explicado al juez que su hermano, que falleció después de la muerte de su madre, siempre sospechó de Pradales. Me llamó mi hermano Sergio y me dijo que mamá no estaba y que este tío le había hecho algo. Todos ellos siguen pidiendo la máxima pena para el acusado porque creen que justicia ya no se va a poder hacer. La Guardia Civil ha detenido en Cádiz al presunto conductor de esta narcolancha en febrero en Barbate. Esa embarcación acosó y embistió a otra de la Benemérita asesinando a dos agentes, entre ellos David Pérez, de la localidad leonesa de Nojariegos. El arrestado es un hombre de 32 años que se había ocultado en Marruecos desde ese suceso. La Guardia Civil ha identificado a otros tres implicados y ha pedido una orden de detención internacional contra ellos. Les contamos además que la Policía Nacional ha detenido en Aranda de Duero, en Burgos, a uno de los ocupantes del vehículo que se dio a la fuga tras la reyelta del ferial de Palencia en las fiestas de la ciudad, en la que varias personas, recordarán, resultaron heridas. Fue localizado cuando se disponía a instalar sus puestos en una feria de esta localidad burgalesa. El juez ya le habría tomado declaración. Seguimos pendientes del estado de salud del instructor herido ayer en el accidente de una avioneta en Palencia. En el siniestro murió la piloto. Hoy hemos visitado un aeródromo para ver con qué sistemas de seguridad cuentan estos aparatos y para tratar de averiguar las posibles causas. Son hechos aislados y poco habituales. Marta Caña. Este tipo de avionetas de instrucción cuentan con un importante sistema de seguridad. Al igual que un coche de autoescuela, cuenta con mandos para el instructor. También alternativas mecánicas para que si algo falla en el aire tengan un plan B y cuentan también con paracaídas. Este tipo de accidente es muy poco habitual y podría darse cuando hay un problema de salud en el aire o un choque con un ave. De momento se barajan todas las hipótesis y será la comisión de investigación quien determine el ocurrido. Avionetas como esta se utilizan cada día en las academias de aviación. Estos aviones son muy seguros, muy seguros. Tienen muchos elementos de seguridad. La velocidad de aterrizaje no es muy rápida. Antes de cada vuelo se revisan minuciosamente. Das una vuelta alrededor, vas mirando todos los pasadores, los tornillos, la presión de las ruedas. Una vez que esté todo bien, te vas dentro y haces la cabina. Estos accidentes son muy poco habituales y podrían darse en circunstancias aisladas. Es muy peligroso, te puedes romper el avión y te vas para abajo. Es prácticamente la única cosa que te puede tirar abajo un buitre. Además tienen alternativas en la parte mecánica que garantizan su seguridad. Por ejemplo, la alimentación de gasolina en los a la alta está por triplicado. Los instructores necesitan como mínimo 200 horas de vuelo para conseguir la titulación y en una clase práctica enseñan con un sistema muy similar al de una autoescuela. Estos aviones llevan doble mando total, tanto de pedales de gas como de mando. Él está viendo qué es lo que el alumno está pensando, casi casi lo sabe. Las avionetas de instrucción no cuentan con caja negra ni una ruta de vuelo determinada, por lo que la investigación del accidente es compleja. Sacar el avión y mirarle punto por punto a ver si es que ha habido alguna rotura mecánica o algo así. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil del Ministerio de Transportes será la encargada de averiguar qué ocurrió en este vuelo. Dos días después de iniciarse el fuego y tras haber alcanzado el nivel 2 de peligrosidad, el incendio de Brañuelas en León ya se encuentra en nivel 0. La Guardia Civil investiga si la causa que lo provocó fue una imprudencia por parte de un apicultor de la zona. También ha bajado a nivel 0 el incendio en Castromil, en Zamora, al poder controlarse con los medios asignados y no existir peligro para las personas y bienes. Donde sí que continúan los incendios es en Portugal. Allí el fuego deja siete víctimas mortales y ya ha calcinado más de 10.000 hectáreas. Ante esta situación el país luso ha pedido ayuda a la Unión Europea, que ha desplegado ocho aviones de Francia, Grecia, Italia y España. Unos 250 efectivos de la UME ya trabajan sobre el terreno, entre ellos los de León. Y fíjense en este enorme socavón que se ha abierto en una avenida cercana al río en Palencia. Se desconoce qué es lo que ha ocurrido exactamente, pero se baraja que lo haya provocado una fuga de un colector. Además y también sin causar daños personales, se ha caído sobre la calzada un enorme árbol de la huerta Guadal. Nos vamos ahora hasta el Bierzo. El nuevo gerente del hospital comienza a asentar las bases del plan para mejorar la asistencia sanitaria de la comarca. El primer objetivo, el servicio de oncología que necesita más profesionales. El plan, nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, que realmente es asegurar la asistencia de nuestros pacientes. Y tenemos que hacer atractivo, porque por mucho plan que podamos tener, si no conseguimos atraer y que vengan a quedarse, nosotros lo que queremos es que el personal venga a quedarse. La mujer joven en Castilla y León es una activista responsable que recela de la clase política. Es una de las conclusiones del informe de la ONG Plan Internacional que analiza la participación política y social de las jóvenes. A nueve de cada diez mujeres jóvenes de la comunidad les interesa la política y la participación política. Solemos meter más en conversaciones de política, de derechos humanos, de participación de las mujeres en el sector privado y cosas así. Tenemos muchas plataformas donde podemos expresar nuestra opinión. Y se implican. La mayor parte de las castellano-leonesas, estas chicas, han participado en una manifestación, en algún acto político, en algún momento de activismo responsable, muy por encima de la media española. Sin embargo, casi la mitad, el 44%, desconfía. Ese interés que tienen, al final se ve frenado, entre otras cosas, porque no confían en sus políticos y en las personas que al final toman esas decisiones por ellas, ¿no? Que no son ellas las que realmente tienen que estar ahí. Según un informe de Plan Internacional, el 65% de las jóvenes cree que la clase política es inaccesible para ellas. Puede conseguir mucho más y que se nos puede dar más voz y voto. Solo una de cada cuatro considera que los dirigentes actúan sobre los temas que consideran relevantes. Tenemos como tres barreras, por decirlo así, de alguna manera, ¿no? Por ser mujer, por ser joven, pero también por ser del medio rural, ¿no? Entonces, políticas específicas que palien todos estos problemas de participación. El estudio se ha hecho en 32 países. En Castilla y León han participado 200 jóvenes. El Comité Español de Ética en la Investigación rechaza el informe remitido por la Universidad de Salamanca a propósito de las dudas suscitadas por la carrera investigadora de su rector, Juan Manuel Corchado. El Comité considera que hay demasiadas sombras en el documento. El Comité Español para la Ética en la Ciencia no considera válido el informe remitido por la Universidad de Salamanca sobre las presuntas irregularidades de su rector, Juan Manuel Corchado. Un informe esculpatorio, realizado por Salvador Ruz, aprobado por el Consejo de Gobierno de Salamanca, y que, sin embargo, el Comité rechaza porque entiende que no aborda con suficiente profundidad los principales problemas que presenta la carrera investigadora de Juan Manuel Corchado. Va más allá de las presuntas autocitas que se le achacan y, por ejemplo, no aborda la retirada de muchos de sus artículos de revistas de prestigio. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. Más de 60 empresas españolas son las que han participado en la construcción y el desarrollo de estas instalaciones de energía eólica que cubrirán las necesidades de muchos ciudadanos de la Bretaña francesa. El parque tiene una extensión de alrededor de 75 kilómetros cuadrados y cuenta con una capacidad máxima de 496 megavatios. También se trata de una energía, la generada en este parque, totalmente renovable, inagotable y no contaminante. Esta instalación de Sandriec es la cuarta de este tipo para Iberdrola, cuyo presidente ejecutivo, Ignacio Galán, ha querido estar presente en la inauguración. La transición energética y la descarbonización es mucho más que hacer energía verde, es hacer industria, es hacer empleo y empleo de calidad, empleo de futuro y autosuficiencia para un continente que es Europa en el cual no tenemos fuentes de energía más que nuestro viento, nuestro sol. Seguro que alguna vez han fantaseado con que les toque la lotería. A la cabeza nos viene inmediatamente qué hacer con el dinero. Pues bien, un estudio de FEDEA ha analizado las decisiones que toman los agraciados. Los españoles, sobre todo, utilizan los premios para tapar agujeros, para casarse o para invertirlo en bienes inmuebles. Si usted ganase la lotería, ¿qué haría con el premio? Tapar muchos agujeros, de muchos. Pero haríamos algo más que eso, tenemos muchísimos deseos. Tan pensado como lo tengo, marcharme a una isla solitaria yo sola. Según un estudio, los españoles se dividen en dos grupos, los que al día siguiente no volverían a la oficina y los que sí seguirían trabajando. La costumbre del trabajo no se pierde, así que seguiríamos trabajando. El dinero se acaba de rápido y así se acumula y ya está la vejez. Todo depende del premio y también del perfil. Por ejemplo, una mujer que está cerca de la jubilación y sin hijos, es más probable que deje su trabajo, pero también saca nuestro lado más generoso. Pues repartirlo con la familia y que luego ellos ya se busquen la vida. Ayudar a mis hijos. Y comprarles una casa a mis padres en el norte de España. Con dinero hay sueños frustrados que parecen más realizables. Por eso hay quien se lanza a emprender o a darse un capricho en su nueva vida de rico. Compraría otra casa, si es una lotería tal, otra casa para tener espacio de sobra. Aunque no faltan los previsores. Ahorrar un poco para el futuro, si acaso. Y por si no se decide, un mantra. Disfrutarlo, que no sabemos la cuerda que tenemos. Que puede serle de utilidad. El sector turístico se revela contra el Ministerio del Interior por el nuevo registro de viajeros. A partir del 1 de octubre, agencias de viajes, todos los alojamientos y las empresas de alquiler de vehículos, tienen que recabar más datos de los turistas. Creen que tanta burocracia va a perjudicar al sector y comprometerá la viabilidad de algunos negocios. A partir del 1 de octubre, las agencias de viajes tienen una tarea más. Es cómo vas a querer realizar los pagos. Deben recabar 18 datos de sus clientes. En viajes de empresas, de corporativo o incluso más, que los datos no los tienes hasta el último momento, pues sí que hace que tener que rellenar una plantilla con todos los datos que nos solicitan, que no se quede colgada esa página. Sí que es posible que tengamos que incluso dedicar a una persona solamente a poder reflejar esos datos. Hoteles, campings o casas rurales ya lo hacían. Recoger una serie de datos de carácter personal de los ocupantes de una habitación, de un hotel por ejemplo, con la debida antelación para que la Guardia Civil o la Policía Nacional o los jueces o el Ministerio Fiscal pudieran realizar una investigación correspondiente. La Confederación de Agencias de Viajes cree que el turismo español se coloca en desventaja frente a otros países europeos. Los operadores alemanes que están poniendo el foco en España, si les lastramos con la dificultad de tener que tomar unos datos adicionales a mayores de sus clientes y a lo mejor en Turquía no tienen ese problema, pues al final ellos lo que necesitan es agilidad. También temen por la viabilidad de algunos negocios. Los organizadores de congresos y eventos se van a encontrar con un problema de que ellos hacen un bloqueo, vamos a suponer, en una ciudad de 3.000 pasajeros y van a tener que recabar los datos concretos de esos 3.000. Más de 500 agencias de viajes de Castilla y León deberán cumplir con el trámite. Si no lo hacen, puede haber sanciones. La Junta de Castilla y León trabaja en la puesta en marcha de una tarjeta de transporte única para poder ser utilizada en todos los medios de transporte de la comunidad. Así lo han avanzado en el marco de la jornada sobre la movilidad del futuro de las ciudades que ha organizado la Asociación para el Progreso de la Dirección en Valladolid. Vamos a disponer de una tarjeta nueva para todo el sistema de transportes para poder utilizar todos los tipos de pago. Pago mediante QR, pago mediante tarjeta, va a ser una tarjeta interoperable y en ella estamos trabajando un diseño de tarjeta para poder utilizar distintos pagos en el sistema de pago en el transporte. Bienvenidos un día más a la retransmisión de uno de los deportes más sacrificados del mundo. Levantamiento de hijo. Vemos a Manuel muy concentrado como siempre. Miguelito arranca la carrera. Manuel se prepara para iniciar la subida de niño como marcan los cánones y lo ha logrado. Presentamos Pascual Dynamic Protein, con proteína para ayudar a tus músculos. Vivir un deporte maravilloso. Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado que se va a celebrar el domingo, Cáritas Diocesana de Burgos y la Pastoral de Migraciones, han presentado su nuevo programa de acogida temporal en familias, comunidades religiosas y parroquias que aspira a ayudar a una veintena de personas migrantes. Tras el éxito del proyecto piloto que comenzó en abril y en el que participaron cinco personas migrantes, se va a dar continuidad a este programa de acogida temporal en familias, comunidades religiosas y parroquias. El objetivo es ofrecer un apoyo a los actuales recursos de acogida que ya existen, especialmente para casos que se encuentran en una fase avanzada del proceso de inserción en la sociedad, pero que aún no pueden ser plenamente autónomos. Fue el caso de Franci, que llegó de Venezuela hace casi dos años y que ha conseguido integrarse plenamente y conseguir un trabajo tras convivir durante varios meses con una familia de acogida. Teníamos residencia, teníamos permiso de trabajo y igual estábamos, como quien dice, en un limbo porque no logramos avanzar. Nos integramos con una familia española burgalesa de la zona, convivimos con ellos unos tres meses y logramos integrarnos. La artista Mako Artiga sigue dibujando y diseñando telas o cerámicas a sus 87 años con la misma sutileza que conquistó a los grandes de la moda. El Centro Cultural Hispano-Japonés ofrece una visión global de su trabajo. Si Nina Ricci o Paco Rabanne o quien fuera iba a su taller, compraban el diseño, se lo llevaban con los derechos y desapareció. Aparecen los vestidos de moda de la época o del hogar o lo que sea. Por lo tanto, esta exposición presenta piezas que han intentado reconstruir brevemente toda su trayectoria a partir de lo que ella ha ido aguardando. Un paseo por una obra muy amplia bajo el sugerente título del Sonido de los Pétalos. Dibujos y diseños para vestidos, cerámica, joyas, fotos y documentación de un artista que ha cautivado a grandes de la moda como Paco Rabanne o Nina Ricci. Reivindicación de Mako Artigas gracias a esta muestra realizada en colaboración con la Casa Asia en Salamanca. Gracias por ver el video.